Ahora pasamos a otra institución de nuestra localidad, tiene que ver con el complejo Gerontogediátrico Anita Jardín de Amor, porque una residente del complejo es una ex docente que desde hace muchísimos años, desde muy jovencita ha dado clases, no solamente en el Trébol, también en otra localidad y por eso de que ha sido para mí una grata sorpresa poder encontrarme con ella porque ha sido mi maestra, así que le he querido entonces dar así como un espacio también a través de Magazine teniendo en cuenta que ha decidido María Luisa Meinero, bueno, residir aquí en el complejo Anita, ella lo ha elegido, me decía su propia directora Mabel Marcantoni que si bien es cierto vino para una recuperación en primera instancia de una dolencia que tenía, de una enfermedad que estaba atravesando, sin embargo, bueno, tras haber probado allí, bueno, todo el servicio que brinda el complejo ha decidido entonces quedarse a vivir en el mismo, muy lúcida, está muy pero muy bien y nosotros, o yo mejor dicho, la conozco como la seño Peti, Peti Maurino, así que ha sido un placer poder entrevistar un rato con ella para que también deje algunos de sus saberes a modo de consejos para otros profesionales, para otros docentes, especialmente para las docentes que se inicien, así que bueno, fue un placer conversar con ella, la escuchamos. Bueno, ahora hace ya varios años que ya estoy jubilada y 32 años estuve frente al grado y terminé siendo vice-directora de la escuela del Trebon, la escuela de la Prida. Me estaba contando recién que los inicios... Sí, fueron difíciles porque uno cuando se inicia quiere trabajar enseguida y la verdad que había pocos lugares donde se podía trabajar, así que se reemplacé en distintas escuelas del Trebon hasta que conseguí ser efectiva en Centeno, donde estuve 10 años y tuve un grupo desde primero hasta séptimo, con los mismos alumnos. Fue la única experiencia de ese tipo, pero fue interesante porque uno se relaciona mucho con los padres, es como una familia. ¿Qué dicen que no es conveniente? Porque claro, según el tipo de maestra que te tocas, porque si no, con los chicos no te llevas bien, es una lástima, ¿no? Después de estar en Centeno, ¿hace dónde fue? Al Trebon, a la escuela de la Prida, en donde estuve hasta que me jubilé. Siempre fue maestra de grado. Después tuve tres años reemplazando en la escuela media, porque no se conseguían profesores de historia y de cívica. Entonces me preguntaron si no quería tomar ese reemplazo y lo hice. Fue otra experiencia, pero como últimamente me dedicaba más en los grados altos, que eran los que más me gustaban, daba bastante la parte de historia. Por eso que me vinieron a preguntar si quería hacerme cargo. Y tuve que estudiar para poder estar... No, pero fue una linda experiencia. A mí siempre me gustaron más los chicos grandes. Y con ellos me llevaba bien. ¿Qué consejo le podría brindar usted, desde su experiencia, a las maestras jóvenes, a las que están comenzando? Claro, muchas madres se quejan de las maestras jóvenes. Porque dicen que no llegan a los chicos una serie de cosas negativas. Como que no se dedican demasiado a los chicos. Yo porque pienso que para ser maestro tenés que sentirlo. Es la única manera de llegar a los chicos y llegar a enseñar. Pero no sé, realmente conozco muy pocas chicas jóvenes que estén ejerciendo. Pero yo me baso en lo que dicen los padres. ¿Qué era lo más efectivo para vos a la hora de poder dar clases? O sea, ¿cuáles eran por allí tus métodos para llegar a los chicos? Claro. Yo tenía imaginariamente arriba en un salón que pensaba yo, son tus hijos. Entonces era una forma de llegar a ellos. Siempre traté de tener buena relación. Aunque a veces hay chicos que son difíciles y que no sé si lo logré. Pero esa era mi intención. De llegar a ellos a través del cariño y del buen trato. ¿Y cómo hacían con los casos difíciles? Ij, distintos métodos según quién fuese. A lo mejor algunas veces me equivoqué, no una vez muchas, y no los traté como correspondía. Después cuando pasa el tiempo vos te das cuenta, podría haber hecho esto para lograr una integración. Pero bueno, uno en el momento le parece que lo que hace es lo correcto. ¿Cómo ves la educación en aquellas épocas, comparándose por allí con hoy? A mí me parece, por lo que veo, no sé si es así, es como que se perdió un poco el entusiasmo por la educación. Es como que se toma como algo ligero. ¿Es una profesión sacrificada ser maestra? Y yo porque era soltera, me podía dedicar todo el tiempo. Y la verdad que me dedicaba todo el tiempo. Pero si tenés una familia se te hace medio difícil. Porque no es solamente el trabajo que haces en el aula, sino que todo el trabajo anterior, para preparar las clases, para estudiar si es necesario. Es, viste, es muy absorbente. Te demanda mucho tiempo. Sí, sí. Porque dicen, pero los maestros trabajan cuatro horas y después tienen tres meses de vacaciones. Que no es así, porque el maestro está todo el día dedicado en la escuela y también en su casa para preparar los trabajos. Es ardua la tarea. Y te tiene que gustar mucho para ser docente. ¿No recuerda a todos los alumnos que pasaron? O no. Y algunos a veces se me escapan. Porque una vez metí la pata porque no lo reconocí. Y no sé qué dije, que no correspondía. Pero no lo ubiqué. Porque es cuestión de ubicarlo donde se sentaba, qué hacía. Y bueno. ¿Usted recuerda muchos así? ¿Cómo se sentaban? ¿En qué lugar? Y sí, de algunos sí. ¿De algunos? Sí. ¿Y de mí se acuerda? Sí. Me acuerdo del salón. Fíjate. El que estaba al lado del pasillo quedaba para afuera. El nombre del salón no me acuerdo. ¿Se acuerda del grupo entonces? Sí, sí. En general, sí. ¿Por allá un consejo para las maestras? Yo creo que lo principal es tener paciencia. Por lo menos yo, en mi caso, reconozco que no era muy paciente. Era bastante gritona. Porque quería que todo estuviese bien, que aprendieran. Y, viste, se me iban los pájaros por ahí. Pero, este, yo les diría que hay que empezar por eso. Por ser muy paciente. Y escucharlos a los chicos. Porque los chicos, mira, en general, tienen la razón. Pero, desde la óptica como maestra, ver un consejo para los papás sobre la mirada que hay que tener sobre los maestros. Y, sí, yo creo que tiene que estar bastante en contacto con los maestros. Para ver qué piensan, cómo se manejan. Y, bueno, si ven que hay algunas cosas que se equivocan, decírselas. Para que realmente haya una unión entre la escuela y los padres. Peti, no sé, por allá mejor hay gente que está mirando y que han sido sus alumnos. Espero que tengan un buen recuerdo de mí. Mira, la vez pasada fui al supermercado y veo un grandote que viene hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja. Yo digo, ¿quién será, viste? Esta pieza, la verdad que no lo descubrí hasta que él se presentó. Dice, ya me di cuenta que no me reconoce. Claro, de así a tener, qué sé yo, 15, 20 años, se cambian. Y por ahí, viste, me encuentro con chicos que no los reconozco. Feliz día, que lo pasen bien y que sigan pasándolo bien. Con amor hacia los chicos que tienen. ¡Gracias!